Mucho estás pensando tú, ¿eh? No, no está bien, no pasa nada. Me gustaría saber dónde está ese Antonio que un día vimos y que se nos quedó en la retina de todos los españoles de médico de familia. Pues está aquí contigo ahora en estos momentos, diferente, distinto, un poco cambiado, pero él está aquí contigo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado porque ha pasado tiempo y yo creo que en tiempo aprendes cosas, vives cosas y eso te hace cambiar y te hace evolucionar un poquito, que es lo bueno que tenemos los seres humanos, que podamos evolucionar. ¿Ya era vocacional tu profesión? Sí, a mí siempre me ha gustado, siempre desde pequeñito he estado viendo películas o yendo mucho al teatro, siempre en mi familia hemos visto muchas películas, siempre hemos estado muy integrados en este mundo de una manera un poco de fuera. ¿Qué te ha apasionado de un texto, de un guío, para que tú tengas que decir que sí? Y que no sea la parte, obviamente, económica. Pues, por supuesto, el gustarme ese texto y el vivir eso que pone en el texto, el decir, ostras, qué interesante y qué bonito, ¿no? Probablemente esto a lo mejor en mi vida personal o normal no lo pueda vivir, pero lo puedo vivir en una película, en una función o en una serie de televisión. Entonces, me llama mucho la atención vivir esos momentos y esas cosas. ¿Han crecido contigo los personajes y qué te quedas con cada uno de ellos? Pues con cada uno de ellos me quedo muchas cosas de cada uno de ellos, pero sobre todo... ¿Qué más te haya marcado? No sé, muchos, no sé. Cada uno me ha marcado de alguna manera. Ha habido algunos que no me ha marcado tanto, por supuesto. ¿A quién te gustaría volver a repetir? No sé si no volver a repetir, sino que a lo mejor no me ha enseñado tanto como otros. Y hay algunos que creo que me he podido equivocar a lo mejor, que me han aprendido, que he aprendido mucho sobre ellos también. Y otros que, por supuesto, me han dado mucho. Como aprendizaje personal, sobre todo, estoy diciendo. ¿Es cierto que el teatro tiene esa especie de veneno a que te quedas enganchado de la película? Hombre, sí. El teatro es una maravilla, pero yo creo que el teatro, la televisión, el cine... Yo creo que todo viene un poquito ubicado o relacionado con el proyecto que tú hagas. Es decir, si es un proyecto bueno, interesante y maravilloso, yo creo que da igual que lo hagas en teatro, en cine o en televisión. Siempre es algo que te llama y te gusta y te coge. Vemos la cartelera madrileña, por ejemplo, y vemos que tu nombre aparece en los dos grandes hechitos de los últimos años. Uno muy reciente y otro que justamente se estén en este teatro maravillas hace como dos años y sigue todavía cosechando grandes hechitos burundanga. ¿Qué va a pasar con una semana nada más? Bueno, pues que ojalá sea un éxito también. Que lo es maravilloso. Lo que no lo es, bueno, pues algo nos llevaremos, estaremos aprendiendo y esto es así. Yo creo que es un camino y un camino que tienes que ir poco a poco y sobre todo aprendiendo, nada más. ¿Y en esta semana qué es lo que sucede? En esta semana pasan muchas cosas. Yo creo que alguien que piensa que le gustaría que pasen ciertas cosas, esas cosas que, esos sueños o esas, sí, esos sueños que dices, ojalá pasase esto, pues hay muchas veces que a lo mejor es mejor que no pase. ¿Quizás a lo mejor es una pesadilla o no? Puede ser una pesadilla o un sueño, un sueño que de repente dices, me equivoqué, ¿por qué pensé esto? ¿Por qué quise hacer esto? ¿Se va a poder reír y disfrutar tanto la gente como con Burundanga? Mucho, sí. De eso estoy convencidísimo, estoy totalmente convencido de eso, porque es una función maravillosa, con un ritmo maravilloso, unas situaciones estupendas, unos diálogos brillantes, unos personajes muy bien armados y yo creo que estamos haciendo una función, con una dirección de Gaby, maravillosa. Entonces, creo que tenemos mucho, luego ya no sabemos si funcionará o no, pero tenemos mucho. ¿Por qué tienen que mirarla? Bueno, yo creo que es una función que, no sé si decir que es esperanzadora o no, pero sobre todo es una función que te hace reír, que te hace meterte en un teatro, que te hace olvidarte de todo lo que pasa durante una hora y veinte, una hora y media, y que necesitamos olvidarnos de muchas cosas para disfrutar o empezar a disfrutar de otras, muchas. Vais a debutar prácticamente, bueno, en verano, las temperaturas empiezan a subir, afortunadamente aquí hay muy buen aire acondicionado. Sí. En verano también empezó Burundanga. Hace dos años exactamente, creo que el 27 de junio así empezó. Bueno, pues ya es una función que está en cartel, ya casi dos años, Bueno, el verano es un momento maravilloso para estrenar una función, igual que en invierno, en otoño o en primavera. Gracias, amigo.